En el Polideportivo Juan Domingo Perón se llevó a cabo el primer encuentro provincial de fútbol femenino. El gobernador Sergio Casas estuvo presente durante la competencia, la cual contó con la participación de equipos femeninos de todos los departamentos de la provincia. El gobierno provincial, a través de las Secretarías de la Mujer y de Deporte, busca con estas acciones visibilizar el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos donde se desempeña. Contentos, por supuesto, felicitaciones a todas las chicas que vinieron a este campeonato. Femenino y, bueno, la verdad contento porque todos los departamentos de la provincia están participando. El hecho de demostrar en la sociedad lo que somos, no solo en la preparación intelectual, en la formación, en la integridad, como mujer, como marrón, para vivir en una sociedad mucho más que valga la pena ser vivida en un plano de igualdad, con derechos, también en la parte deportiva. Gobierno de la provincia de La Rioja.